Vamos a compartir, señor director, las placas para dar a conocer justamente los números de emergencia al que se puede acudir. Por ejemplo, en la ciudad de Trelew, Defensa Civil, Servicios Públicos, la Guardia Pública tiene este teléfono, el 284-220663, el 284-967476, la Agencia de Desarrollo, Seguridad Social, el 284-432892 o el 284-2662. También se ofrece desde el municipio de Trelew el 284-220557 o 284-714161. Así que es el servicio que brindamos también para los vecinos de Trelew. ¿Qué pasa en Rawson, Maru y amigos? Aquí están los números útiles, números de emergencia climática, porque la lluvia comienza luego de la medianoche, aparentemente con más fuerza, Secretaría de la Familia es el 284-14-279 o 284-77-8551. El Hospital Santa Teresita, la Guardia es el 107, Bomberos el 100, Defensa Civil el 103, Cooperativa de Servicios Públicos, Emergencias 284-672781 y por último el de Obras Públicas. Hablamos de Rawson, Maru, 284-671615. Así que bueno, es una manera de tener un abanico de posibilidades para que el vecino que por ahí necesita estos teléfonos que son más que útiles. Ante cualquier inconveniente, toda la agenda para tener a mano. Y lo decíamos, Claudio, al comienzo y siempre, ¿no? En estos acontecimientos, cómo sale, cómo surge, cómo nace la solidaridad de todos los vecinos. Hay muchísimas instituciones y organizaciones que están recibiendo donaciones, ayuda, cosas que los vecinos necesitan. Cuarta Violeta, calle Apebel 1037. Allí reciben azúcar, leche, galletitas. Hay una guardia permanente. Otro de los puntos en el punto de encuentro Zabati, abran Matius y Fontana. Allí reciben agua, colchones, abrigo. Es por enumerar tan solo algunas de las cosas. Ya sabemos qué es lo que se necesita en estos momentos. Cervecería San Juan, otro de los puntos que se ha sumado a esta cadena solidaria. En San Martín y Pasaje Tucumán, desde las 19 horas, realizan una colecta solidaria en la cual se destaca la necesidad de nylon, alimentos y ropa. A cambio, te dan una pinta de cerveza. Bien. Por la colaboración. En el Colegio Padre Juan Mucio, calle Moreno 901, reciben ropa de abrigo, zapatillas, mantas, todo lo necesario para estar abrigados. En el Colegio Padre Juan están hasta las 6 de la tarde. Peña del Centenario Boquense, en Canfán Hughes 394. Ahí podés llevar alimentos no perecederos, ropa de abrigo, calzado, frazadas. Hoy están hasta las 10 de la noche. Atención con este dato. Mañana viernes a partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas. En la capilla San Cayetano del barrio Primera Junta, en Estados Árabes 350, reciben también nylon, leñas, frazadas, alimentos no perecederos, colchones, todo lo que los vecinos crean que puede ayudar. Puntos de los cuales uno puede acercarse, vecinos solidarios que han iniciado estas campañas. Bueno, nuestro tema del día, Maru, el abordaje y ojalá que quede obviamente con el capítulo de hoy porque hay expectativas en cuanto a la lluvia, ojalá que merme por lo menos en su fuerza. Ojalá así sea y en el próximo bloque compartimos el pronóstico. ¡Gracias!